Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo chicos a Boku no Hero Hoy veremos, supongo que ya el final del examen de recuperación para conseguir el semiprofesional de héroe Para que Kachan y Baku puedan ejercer como héroes temporalmente Y pues que aprueben, joder En el capítulo anterior chicos, pudimos ver como los críos de mierda la están liando parda Y no sé cómo se las arreglarán para conseguir aprobar Pero lo veremos a continuación Y al final la chica esta que está siempre en plan empanada dio la idea Hostia Dio la idea de usar sus dones para impresionarles y quisieran A ver qué pasa Pero los críos no se quedan gordos en el momento Oh, otro con rayo tío, como, joder Que dones más raros, Kloco ¡Ey! 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 Me encanta este puto opening No, de verdad, me gusta mucho ¡Mirio! ¡Pibón! Venga, va, vamos a ver qué pasa, joder Que tengo curiosidad ya Eh, pues un poco, en verdad, eh Son un poco peligrosos Una historia del fin del mundo Joder, el nivel, chaval Me trae de cuidad ¡One for all! ¡Bum! Y se ha acabado a dormir todo el mundo, eh Esa es Enorgullezkanse Aprendices Me gusta decirlo, eh Enorgullez... Enorgullez... Es que... Cállate la boca Enorgullez... Su puta madre Es una fusión de Todoroki ¿Eh? Ah, joder Vale Por un momento pensaba Es una fusión de Todoroki Y el otro El que rompe la cuarta pared No sé cómo se llama nunca El francés Es una fusión, en verdad, eh Dios, con la voz está dura, tío Toma, todo el viento A volar Niños de mierda Qué repelentes, loco Mira el might Como un niño está el might Un tobogán de hielo, tío Esto lo ha soñado todo el mundo Yo también quiero Es que no dejan de ser críos, loco Y Kachan hará los petardos Kachan está en plan ¿Qué cojones está pasando? Serán villanos Que entonces Que se diviertan Y luego que lo reviten Y él lo sabe eso Él lo sabe A volar Lo va a mandar a volar ¿Por qué está así? Voy a morir Kachan, corazón Es que no dejan de ser críos, tío ¿Para qué ser fuerte? En de pa Creo que la respuesta Es más simple De lo que pensamos Han aprobado, ¿no? Pues ya está La liga de villanos Se ha atacado a su escuela ¿Y por qué? Si la... El objetivo de Shigaraki es... Bueno, matar al might Toma Toma ¡Qué bonito! No, joder Ay, qué bonito Ahora ha comprado el hijo de puta Se ha pegado ¿Por qué se ha pegado un puñetazo a este hombre ahora? Hostia, qué puñetazo se ha dado, loco Se ha puesto feliz Se ha puesto feliz Bueno, bien Me ha gustado Me ha gustado Buah, el funeral Siempre en el corazón, tío Siempre, tío No hay todo ahí Siempre en el corazón, tío Bueno ¡Qué guay! Lid a verla, por Dios Y dar un beso en los morros Ay, qué pijo Qué pijo Si la comida del comedor Es lo mejor que hay, tío Yo estuve en el comedor Cuando iba al colegio Y el comedor Era la mejor comida Que había en el mundo Puede que no De la mejor calidad Pero yo me encantaba Me estoy Hoy duermo solo, eh Me estoy acojonando Empezó a mostrar Su auténtica naturaleza ¿Qué cojones, loco? ¿Se ha dado cuenta o qué? Sí que se ha dado cuenta Sí Mira Yo Yo me levanto Y veo ahí en la ventana A un tío así Te juro que No sé qué hago, eh Llegas 10 minutos antes Si os digo A qué hora Solo llegar yo a clase Yo tengo miedo, eh ¿Qué hace? ¿Has quitado algo? Madre de la señora Pues no lo hagas Claro, coño Es que hay que ser gilipollas Esto no lo sabíamos Claro, y piensa que Deku es igual Que en verdad Es que es muy diferente, ¿sabes? Pero no me equivoco tampoco Lo llamo maestro de los juegos Ollama-kun Hombre, pa' comerse eso Yo no me lo como, eh Yo me acojono Pues la verdad es que un capítulo Pues la verdad es que un capítulo normal O sea, tampoco ha sido aquí un capitulazo Pero ha estado bien, ¿no? Al final pues creo que Baku y demás han conseguido aprobar Luego Shoto Parece ser que se va a llevar mejor con Endeavor Endeavor le dice que quiere ser un héroe que él admite Y que se enorgullezca Lo cual me gusta Y luego Aoyama Que está como una puta cabra O sea, yo Yo estoy aquí en el mundo de Okonohiro Y en un diámetro de 5 kilómetros Ahí Si está él en este radio Yo no duermo Bueno, esto es nada más que deciros Dejar ahí un buen me gusta Un buen comentario Suscribiros Y activar la campanita Y nos veremos muy pronto Mañana con One Piece Que espero que sea un poco más interesante Así que Ah, y por cierto Eri, Eri Está bien Se ha desperdao Eri ha vuelto ¡Suscríbete al canal!